No sé si se puede ver, me lo envía la bióloga Carol Villena. Esta flor puede durar, dicen en el frasco, hasta dos años. Y precisamente llega desde San Martín hasta... Acá se ve, ¿se ve, Filipita? Hasta donde llegaron Jonathan Francisco Figueroa y Jonathan Rengifo. Quienes encontraron tres hermosos lugares para disfrutar. Bueno, hablando justamente de las orquídeas, una de las cosas lindas que hay cuando uno va a San Martín es que conforme uno va avanzando, la vegetación es hermosa. Hay unas plantas bellísimas. Una de ellas, y lo que uno puede encontrar, es precisamente las orquídeas. Pero vamos a ver todas las maravillas en el siguiente reportaje. Entre los árboles de la región San Martín se esconden tres destinos. Cada vez más turistas los eligen entre sus favoritos. ¡Oh, eso es lo mejor! Quédese para conocer lo que Rioja y Moyo Bamba tienen para ofrecer. Para llegar al primer lugar deberá viajar dos horas por tierra desde la ciudad de Tarapoto a Moyo Bamba y luego manejar durante 40 minutos hasta la provincia de Rioja. Hay dos formas de llegar al centro turístico. En bote y pocaques caminando. Y al mismo lugar llegamos. Vamos en bote, por favor. Vamos, amigo, vamos. 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 La cristalina agua de la naciente del río Tío Iacu da la bienvenida a un espectáculo imperdible en la selva peruana. ¡Hola! ¡Hola! ¿Primera vez que viene el Tío Iacu? No, varias veces. Siempre el fin de semana venimos a disfrutar esa riquísima agua. Se relaja lindo acá. Por eso siempre venimos con la familia a pasar lo mejor, pues. ¡Hija, eso va por ti! Tío Iacu significa agua fría en quechua. Pese a su baja temperatura, los visitantes siguen divirtiéndose y calmando el habitual calor de la zona. Soy de los Estados Unidos. ¿De los Estados Unidos? Sí. ¿De qué parte? Se llama Idaho, en los Rocky Mountains. ¿Es la primera vez que vienes acá, Tío Iacu? ¡Oh, es lo mejor! Estoy aquí con mi familia y el río es muy bonito. Aguas transparentes, cataratas, senderos, puentes para saltar y diferentes atractivos en medio de la naturaleza, convierten a este centro turístico en una de las maravillas de la región San Martín. ¡Vamos! 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 A sólo 40 minutos de la ciudad de Moyobamba se encuentra la reserva ecológica Santa Elena. Estamos en la selva al 200%. Pantanos por allá, pantanos por allá y solamente una manera de explorarlo, a través de un bote pequepeque. ¡Chau! Un sendero en constante cambio y donde no vale parpadear. Estamos en el camino de la ruta mística de Santa Elena. ¡Eh! ¡Ahí vamos! Con viajes que duran entre dos y seis horas, esta oportunidad agudizará sus sentidos y le hará comprender que el silencio es el principal aliado si lo que quiere es observar animales en su estado natural. Monos, arayas gigantes, osos perezosos, pájaros carpinteros y todo tipo de vida animal puede cruzarse en este camino. Esta es la experiencia más cercana para conocer la selva por dentro Hemos llegado en busca de opciones turísticas que visitar acá en la ciudad de Moyo Bamba Vamos El Perú es uno de los países con más especies de orquídeas en el mundo Con más de 3.000 variedades en el país, se demuestra una vez más Por qué está incluida en una selecta lista de 17 países considerados megadiversos por el programa de las Naciones Unidas ¿Dónde nos encontramos ahorita? Estamos en la ciudad de Moyo Bamba, capital de San Martín También conocida como ciudad de las orquídeas Porque hay un gran registro de especies acá en nuestros bosques Por ejemplo, tenemos algunas en exhibición Los dendrobiums, como esta Esta, esta y las que están por ahí son especies de orquídeas dendrobium La flor es muy bonita, puede durar de 2 a 3 meses más o menos La orquídea es fácil de identificar 3 sépalos y 3 pétalos Acá también tiene eso de los sépalos y los pétalos Acá se puede incluso distinguir mejor 1, 2, 3 sépalos 1, 2, 3 pétalos Aunque la naturaleza siempre encuentra una forma creativa de sorprender Como orquídeas zapatitos Si nos fijamos en la flor, en el centro tiene forma de bolsitas Que parecen zapatitos También conocidas como angelitos Ya que si nos fijamos en la flor Tiene alitas, batitas Parecen unos angelitos O también conocidas como lluvias de oro La ciencia es una nueva aliada para estas bellas plantas Y acá tenemos las orquídeas in vitro Contamos con nuestro laboratorio donde propagamos a las especies In vitro quiere decir orquídeas dentro del frasco de un vidrio Una vez sembrada en el frasquito Lo ponen una fecha debajo que indica el día de siembra Por ejemplo, esto lo han sembrado el 28 de septiembre del 2021 28 de septiembre del 2022 al año Ya lo puedo sacar Me indica que la planta ya está fuertecita Y lista para salir al ambiente Ese es un agar Es un agar, es un gel parecido a un tipo de gelatina en sí Orquídeas amazónicas posee un laboratorio especialmente diseñado Para más de 20.000 plantitas Que crecerán bajo las mejores condiciones que se le pueden brindar Una cápsula de orquídeas Generalmente tiene entre 4 a 5 millones de semillas Para garantizar el crecimiento de todos ellos Se hace en laboratorio Porque la naturaleza necesita un hongo específico para poder crecer Lógicamente no crecen todas esas cantidades En el laboratorio sí se garantiza El primer periodo es el de siembra Que es un ambiente mucho más aséptico Y similar a una sala de operaciones Luego viene acá donde es la sala de cultivo Donde crecen y hasta alcanzar el tamaño adecuado Para ser pasados a campo, al centro de aclamatación Y así como la vegetación ayuda al planeta En este laboratorio la energía que se utiliza también es ecoamigable Necesitan bastante iluminación Bastante horas de luz Y nosotros para ser más amigables con la naturaleza Lo que hemos hecho es poner paneles solares Porque tenemos algo de 12 horas de luz Que necesitan Entonces para alimentar eso Lo hacemos con paneles solares Entonces digamos que hay una armonía con la naturaleza Claro De alguna manera Amigables con la naturaleza Estos guardianes de las orquídeas También reciben todos los cuidados y alimentación necesaria En este lugar tenemos a los caimanes Las cuales son animales rescatados De la trata ilegal de animales Han sido rescatadas Y se les dieron a la actual dueña Está moviendo el tronco, ¿no? Sí, está debajo del tronco justamente ¿Lo está moviendo a propósitos? Aparentemente sí Porque normalmente suelen estar estáticas Pero hoy tienen la oportunidad de verlas mover Pueden pasar de 15 a 20 minutos estáticos No se mueven Así como la que está ahí por ejemplo en el agua Son animales carnívoros Se alimentan una vez a la semana Y cualquier tipo de carne en realidad Nosotros les damos pollo Puede ser res también Más o menos se comen entre uno a dos pollos Entre los cuatro Rioja conquista a todos sus visitantes Con aventuras únicas en medio de la naturaleza Un destino obligado para enamorarse de la selva peruana Buenas rutas Bueno, interesante, ¿no? Sobre todo las orquídeas Así que ya luego del tiempo que se indica acá La voy a sembrar Y ya les cuento cómo me va